Ser una mujer en el Perú es un reto, pero ser una mujer trans representa una realidad particularmente complicada. Debido a las escases posibilidades de acceder a una educación superior, el campo laboral de las mujeres trans es sumamente restringido. Según un estudio de Ipsos y el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos del 2018, un 21% de encuestados indicó no estar dispuesto a contratar a una persona transgénero. Esto resulta en altos niveles de trabajo sexual dentro de la comunidad trans. Sin embargo, algunas personas logran brillar aún en medio de una situación tan precaria y estigmatizada. Hace tan solo unos cuantos meses, la ex regidora trujillana Luisa Revilla falleció en la ciudad de Lima. El 15 de abril de 2021, Luisa se convirtió en una más de las 191.286 personas que han partido debido a la COVID-19. Su legado, no obstante, es algo que difícilmente podrá ser borrado de la historia del Distrito de la Esperanza en la libertad. Así es que ella murió sirviendo a los demás y así se fue ella recordada por toda la ciudad de Trujillo y, ¿por qué no?, a nivel nacional. Luisa cambió la historia un 5 de octubre de 2014, cuando fue elegida como regidora del Distrito de la Esperanza en Trujillo. Era la primera vez que esto sucedía en la historia del Perú, y en un país tan abiertamente transfóbico como el nuestro, cabe preguntarse cómo le fue posible lograrlo. Te contaremos su historia en los próximos minutos. Luisa Revilla nació el 12 de octubre de 1971 en la ciudad de Trujillo. A pesar de haber sido llamada a Luis por sus padres al nacer, ella supo desde muy temprana edad que se identificaba con el género femenino. Ese descubrimiento lo tuve desde los 6, 7 años de edad. Siempre me sentía diferente al resto de mis compañeritos y mis amigos en el colegio, en el jardín. Pero lamentablemente no pude ser como uno quiere, porque ustedes saben, esta sociedad heteronormativa, machista, patriarcada, en la cual siempre nosotros estamos regidas, no podía yo ser tal como yo quería. Siempre las cosas serán o escondidas o aprovechando las circunstancias para demostrar tal como es una mujer por dentro. La vida de Luisa fue muy dura. Su familia, conservadora y católica, se negaba a aceptar su identidad de género. Por eso, tuvo que buscar apoyo en otros espacios. Mi padre muy machista, mi madre también machista, pero que era mujer, tenía conflictos con ellos. Mi padre no vivía conmigo, pero pocas veces que podíamos vernos, veía en mí ciertos rasgos y actitudes que no eran de acorde a mi sexo. Sin embargo, la historia de Luisa es una de resistencia y perseverancia. Tras una oscura época viviendo en la capital y después de haber experimentado de primera mano la difícil realidad laboral de la comunidad trans, ella siguió su corazón y volvió a su ciudad natal. En 2009, cuando aún no había hecho su transición, Luisa conoció a Elidio Espinosa, en ese entonces coronel y jefe de la División de Investigación Criminal de la Policía en Trujillo. En 2012, Espinosa le pidió unirse a su partido político, el Movimiento Regional para el Desarrollo con Seguridad y Honradez. Dos años después, en 2014 y con apoyo del partido, Luisa postuló para ser regidora y fue electa por voto popular. Cuando Luisa le revía, llega al Consejo Distrital de la Esperanza, llegó ella tocando una agenda social de lucha por las comunidades vulnerables que se encontraban en situación de vulnerabilidad, como son los adultos mayores, mujeres en situación de violencia, personas con discapacidad, personas PBB, población LGTB, población trans. Entonces, el llegar ella con ese discurso a la población de lucha social, es que ella llega a adquirir voto dentro del Distrito de la Esperanza para que sumas para regidora. Y es así, con ese concepto, las autoridades, sus colegas regidores que ella tenía, es como la miraron. La estrategia de Luisa funcionó y se volvió una autoridad referente en la región. No obstante, esto no es común. ¿Por qué es tan difícil que la historia de Luisa se replique en un espacio macro como lo es Lima? Conversamos al respecto con Jorge Chávez, representante del Movimiento Homosexual de Lima. Generalmente puede haber rechazo, puede haber un cierto nivel de, incluso de agresividad. En nuestro caso lo conocimos como, por ejemplo, cuando aquí el congresista Alberto Belagún le postuló a pesar de tener, digamos, muchos factores a su favor, como el hecho de ser blanco, de ser de una universidad católica, de pertenecer a una familia con tradición política. A pesar de todo eso, hubo mucha agresividad en redes sociales contra él. Es la primera y la segunda postulación. Bueno, eso es más fuerte cuando, por ejemplo, cuando fue en el caso de las últimas elecciones que postuló Gaela o que postuló Gabriela y que postuló Susel, digamos, que también hubo tonelé sumado, digamos, a cierta misoginia por el hecho de ser mujeres, ¿no? Y entonces, sí, por la apariencia, por muchas cosas, ¿no? Entonces, lo mismo debe haber pasado en el caso de Luisa, ¿no? Salvo que ella tuvo la ventaja de que era muy conocida en su zona. Entonces, eso le ayudó bastante, digamos, porque era, digamos, la zona que representaba era mucho más pequeña, ¿no? Y entonces iba parte de un equipo en donde la conocían, la respetaban, y entonces, digamos, eso permitió, digamos, que en ese sector del distrito del que fue regidora, digamos, le fuera un poco más sencillo, ¿no? Cuando ella subía a los asentamientos humanos, es así que cuando ella subía a representar al Consejo, era aplaudida. Muchas veces se robó las cámaras hasta del propio alcalde, que es entonces el ingeniero Daniel Marcelo. Entonces, empezó esa aceptación de la población, de que ellos miraban que una mujer trans llegaba, les hablaba, les convencía, les decía, vamos a trabajar, vamos a estar en este lugar, vamos a poner este vaso de leche en este lugar, porque acá hay personas que verdaderamente necesitan, ¿no? Y iba a hacer actividades también en los centros de adultos mayores, a las personas de discapacidad también acudía al llamado de ellos. Como consecuencia de su ardua labor política, Luisa logró trazar un camino de más apertura institucional hacia la comunidad trans de la región. Ya fundó la Red Trans La Libertad, dio otra imagen a las mujeres trans aquí en la región La Libertad, por el nombre que ella tenía, entonces nos abrió espacios, caminos públicos, o sea, nunca las mujeres trans aquí en la región La Libertad éramos abiertas las puertas en las municipalidades, podíamos tener audiencias con los alcaldes, con los sub-prefectos, con el propio gobernador regional. Entonces, esas puertas que ella abrió cambió toda nuestra vida de activismo aquí en la región La Libertad. Luisa tocó la vida de muchas personas y marcó un hito histórico para la comunidad LGBTIQ peruana. No se sabe si habrá otra como ella. Lo que le toca a personas como Yasmín y la Red Trans LGBT es continuar con su legado.